Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito y no merezco mi libertad En dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida, le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Y es que por el más que la quiero Nada mal la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada mal la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Qué ironía, qué sorpresa la vida tan grande Esa duda por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón, está acabando mi vida No hay castigo que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Nada me la va a traer de vuelta Uno nunca termina de conocer el amor Te uniendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Ramón pa'l dolor Sientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amarla Y a mi princesa no vuelve con de mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Es que por el más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Lo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Esa forma que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Me rompiste en dos el corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay Gracias por ver el video.